Nueve colegios, nueve obras. Alumnos desde tercero de primaria hasta cuarto de la ESO han mostrado sobre el espacio escénico del Auditorio del Rebellín el fruto del esfuerzo de muchos meses, cristalizado en nueve espectáculos que han hecho las delicias de familiares, amigos y compañeros. Distintos estilos han podido verse sobre las tablas. Desde obras de marcado carácter infantil como Duendes y Trolls del Vicente Alexandre a musicales de fastuoso vestuario rescatados de la Gran Vía Madrileña, como el Rey León del Lobo de Vega. O narraciones y fábulas en el Yaha en la Escuela de la Asociación Cultural Alidrisi. Hasta la adaptación de clásicos griegos en Antígona, el poder de la mujer, donde los alumnos de la vila se enfrentaron a un complejo texto. Nueve obras que han permitido a los alumnos acercarse a la experiencia de vivir el teatro y al público a descubrir la pasión temprana de estos precoces entidades. ¿Quieres ser triste, protagonista?